Hola que tal amigos de Erizo en México, en este nuevo vídeo vamos a hablar de cómo eliminar los malos olores de mi mascota así que acompáñame al siguiente tema Es muy importante saber que además de ser unas hermosas mascotas también tienen necesidades y necesidades me refiero a ser popis que es muy común en nuestros ericitos y a la vez la popop nos genera otro conflicto y hablo de los aromas pero no es único de los seribebes, también aplica en otras mascotas como perritos, gatos, conejos, cuyos, hurones y mucho más así que vamos a hablar un poco acerca de ese tema, vamos a comenzar Lo primero, ¿qué origina los malos olores? Es muy importante saber que los aromas están provocados por hongos y bacterias En la parte del organismo de nuestro ericito o mascota cuando hace sus necesidades también provoca algunas bacterias que se van generando en el ambiente y lo más importante es entender que ese es el origen para después prevenirlo Además de esto es muy importante que nuestra mascota tenga una excelente ventilación ya sea en su hábitat o en el lugar donde se encuentre en el caso de otras mascotas, por ejemplo el patio de la casa Pero además de la ventilación, el lugar donde va a ser del baño es de suma importancia pues seguramente ahí va a ser la zona donde se va a generar más malos aromas Por ejemplo, en el caso de los ericitos puede ser una letrina y en el caso de los gatos un arenero Ahora vamos con lo más importante y es específicamente cómo eliminar o disminuir los malos aromas de nuestra mascota Para esto ocupamos dividirlo en dos secciones La primera es limpieza y la segunda es desinfección Ok, comencemos con limpieza Limpieza es lo que hacemos con agua y con jabón Eliminamos partículas mucho más grandes que también nos puede provocar que la solución que apliquemos para eliminar los aromas no llegue a la superficie pues se queda en la parte del polvo y en la parte de las partículas mucho más grandes Es muy importante que lo hagamos con detergentes que sean ecológicos para eliminar el daño a nuestro medio ambiente que es muy importante Después de la limpieza es muy importante aplicar un producto que nos ayude a desinfectar y a eliminar los aromas En esta ocasión les presentamos un producto llamado Sin Olores Este producto está hecho con insumos naturales y además que son amigables con nuestras mascotas Sabemos que su naricita es muy sensible así que no queremos hacerle daño Pero bueno, ¿cómo es que se hace? Primero hay que identificar la parte donde nuestra mascota hace del baño de forma regular Vamos a poner el caso de un ericito El ericito generalmente hace el baño en su letrina Paso número uno Vamos a retirar todo el sustrato que tiene Paso número dos Vamos a crear una solución con agua y con jabón Y vamos a tomar un trapito para poder tallar de forma muy muy detallada Vamos a eliminar toda la parte de suciedad Y en el paso número tres que es donde colocamos el producto eliminador de aromas Vamos a colocar un poco de aspersores o atomizadores en esa superficie Para eliminar por completo los aromas Es muy importante que dejemos actuar la solución para que de verdad funcione Y también que toda la suciedad se vaya por completo antes de colocar el nuevo sustrato para nuestra mascota En el caso de un patio o jardín que sea para nuestro perrito o nuestro gato es lo mismo Es muy importante primero utilizar una escoba para barrer todos los desechos y retirarlos al bote de basura Y en el paso número dos es muy importante hacer una solución jabonosa Para eliminar toda la suciedad y restos de sus desechos Para finalizar aplicando un poco del producto en la zona donde queremos eliminar los aromas Es muy importante saber que esto no va a provocar que nuestra mascota haga del baño en esa zona Pues únicamente estamos eliminando los aromas No estamos colocando un repelente donde nuestra mascota pueda hacer del baño Así que cuidemos esa parte Es muy importante saber que donde vamos a colocar esta limpieza Tiene que ser muy diferente para cada situación ¿A qué me refiero? Si nos referimos a telas, alfombras, superficies como suelo o madera Cada una va a tener un tratamiento muy diferente Pues tiene algunas precauciones Por ejemplo, las telas tienden a mancharse con algunos productos Si es que no limpiamos correctamente o solo embarramos la suciedad Pero también los productos se aplican de acuerdo a la porosidad de las superficies ¿A qué me refiero? Los aromas son muy penetrables Generalmente cuando hace del baño una mascota en una zona El aroma perdura por mucho más tiempo Así que es muy importante que hagamos una rutina de limpieza Y esto lo hagamos de forma consecutiva para poder eliminar cualquier aroma en nuestra casa Habitación o incluso en el patio de nuestro hogar Antes de comenzar con las preguntas Quiero recordarles que el producto Sin Olores está disponible en nuestra tienda en línea El Iso México En una categoría llamada Otras Mascotas Pues sabemos que este producto sirve excelente para perros, gatos Y además mascotas convencionales como conejitos, cuyos o incluso hurones Así que vamos con la sección de las preguntas que ustedes nos hicieron en nuestra cuenta de YouTube Es recomendable cambiar el sustrato de forma simple o no detallada todos los días Es decir, donde haga el baño lo retiramos Pero de forma profunda una vez a la semana Retiramos el sustrato Colocamos una solución de agua y jabón Y posteriormente un producto eliminador de olores El color natural tiende a ser de blanquisco a amarillento Pero me refiero más a un tono transparente No debe ser muy profundo o muy concentrado Si esto pasa probablemente sea el alimento También que no esté bebiendo suficiente agua O tenga algún problema en sus riñones De cualquier caso es recomendable que visitas a un veterinero Para que te pueda dar una respuesta acertada en tu caso Si te muerden no pasa nada La verdad es que duele un poco Todo depende de qué tan grande es el helicito Y de dónde te haya mordido Pero ya hicimos un video al respecto Lo ideal es soplarles un poquito en su nariz Y evitar jalarnos mucho Pues esto puede hacer que incluso lo tome como un juego Nos da muchísimo gusto Y te queremos mandar un abrazo desde Erizo, México Ya tenemos un video de cómo ayudarle A nuestro helicito a adaptarse correctamente Si es que ya es adulto Pero la principal recomendación Es que te pongas en contacto con sus antiguos dueños Para conocer qué es lo que le gustaba Qué es lo que no le gustaba Y además qué hábitos tenía Es muy importante que trates de hacer un cambio gradual Para que lo tome de la mejor manera Pues ya es un adulto Los ericitos no son las mascotas más activas Muchas veces deciden hacerse del baño Si es que tienen un poco de cansancio Simplemente no quieren moverse Es muy importante que a nuestra mascota le eduquemos Te recomendamos aplicar un eliminador de dolores En las zonas donde tu ericito esté haciendo del baño Y no quieras que lo haga Pues los erizos Ni las mascotas hacen del baño Donde notan un aroma Pues saben que anteriormente se hizo ahí Así que es importante empezar a educarlo Y además no te ves por vencido Es cuestión de tiempo Ahora antes de continuar con la sección de los saludos Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal Pícale a todos los botones Porque esto nos ayuda a seguir creciendo Y bueno Quiero mandarle un saludo muy especial Para Maribel Hernández Un saludo Maribel Y para Perico con Chanclas Un saludo también muy especial Para esos seguidores que tienen nombres de usuarios muy creativos Y también para Santiago Vizcarga Un saludo a todos nuestros seguidores Antes de irme Quiero invitarte a que nos sigas en las cuentas oficiales De una marca hermana llamada Petsiosos Es una marca que crea productos para mascota Y no solo por animales no convencionales Sino también para perritos, gatos y otras mascotas El producto que les mostramos es de esa marca Y también puede adquirirla en nuestra tienda en línea Los invito a visitarlos también en su página web Llamada Petsiosos.com Mi nombre es Alex Serrano Este es un ericito color chocolate Y nos vemos en el siguiente Erizo Tip ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!